Recientemente, se anunció que se realizarían exámenes antidoping a estudiantes de primaria y secundaria, con la finalidad de evitar que entre los alumnos se consuman sustancias que puedan generarles alguna adicción. La segunda visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos, licenciada Susana Martínez, señaló que estas acciones estarían violentando las garantías individuales de los menores, ya que forzosamente se tendría que tener el consentimiento por escrito de los padres de familia para poder realizar cualquier prueba. La recién creada Secretaría Municipal de Prevención del Delito, esa es una de las acciones que escuché, la verdad es que sería totalmente violatorio a las garantías individuales de los menores, porque se trata de menores de edad. Forzosamente se tiene que tener el consentimiento por escrito con anterioridad de los padres, para poder realizar cualquier muestreo, ya sea vía urinaria o vía sanguínea, para hacer el antidoping. Es importante tomar en cuenta a los padres de familia, ya que se trata de menores de edad, y solo ellos pueden dar el consentimiento para que sus hijos se realicen las pruebas antidopaje, y de ninguna manera el antidoping puede ser condicionante para que un joven tenga derecho a asistir a la escuela. No hay nada como la comunicación, y en ese sentido, en primer lugar, hacer el trabajo de conciencia con los padres, invitarlos, exhortarlos, y que ellos mismos espontáneamente den el consentimiento, no forzándolos. O sea, porque luego también tenemos casos de que si no das el consentimiento, pues se va tu hijo de la escuela. Entonces ahí ya hay una coacción, ya hay una condición. Si quieres que tu hijo siga yendo a la escuela, tienes que firmar el consentimiento del muestreo. Y no, no es así. Para realizar este tipo de pruebas, es necesario generar conciencia sobre la problemática y la necesidad que existe en relación a la prevención del delito, e invitar a los padres de familia para que participen voluntariamente y evitar que los jóvenes sean víctimas de alguna adicción. Con imágenes de Germán Espiridión, informó para Notivision, Israel Chávez.